Hola, me llamo Mario Martín Moreno, tengo 23 años, soy salesiano de Don Bosco y actualmente me encuentro en el postnoviciado salesiano Virgen de las Nieves aquí en Granada. Ante el libro Una cosa te falta sobre la animación vocacional, vamos a hablar un poco del capítulo 9 que nos presenta la gran pregunta, ¿qué valor tiene el acompañamiento personal en la decisión vocacional? Como una respuesta así simple y directa yo diría que es absoluto y necesario. Ahora bien, el capítulo lo estructura en distintas fases a nivel teórico, a nivel de implantación práctica, pero siempre de la mano de dos documentos muy importantes. El primero, la exhortación apostólica del Papa Francisco, el Christus Vivit, y el segundo, el documento final del sínodo sobre los jóvenes. Yo pienso que son cruciales al presentarnos el acompañamiento como herramienta, proceso y herramienta pastoral dentro de nuestras estructuras, dentro de todas nuestras realidades. Además, el capítulo dice, claro, que el acompañamiento no es cosa de dos, como podríamos presuponer, sino que también está inserto entre nosotros un tercero, que sería el Espíritu Santo, la voz de Dios. Así pues, aunque cuando hablamos de acompañamiento parece que todo es muy latente, está de moda, esto verdaderamente no es así, sino que el acompañamiento está desde el origen de los tiempos, junto con la Iglesia, presentándose su desarrollo a partir del concilio Vaticano II. A raíz del capítulo y como implantación en nuestras realidades de forma práctica, se nos presenta que debemos tener horas, fechas concretas, los temas deben ser concisos para no irnos por las ramas y, sobre todo, los ambientes. Eso es crucial en nuestras obras. Además, el acompañado es el que da ese primer paso, el que toma esa decisión libre y el acompañante debe determinar también esos momentos de oración previos y posteriores, por lo que el acompañamiento no es esa sesión fija y estructurada. Así pues, yo creo que junto a los documentos que cita el capítulo, la palabra de Dios es crucial. El acompañante siempre la tiene que presenciar durante la sesión, pero sobre todo, y un pasaje característico es el neotestamental de Maús. Ahí Cristo, resucitado, se hace presente y transforma el corazón y lo ilumina. Y eso es lo que intentamos conseguir en este proceso de acompañamiento y, sobre todo, para de forma íntegra, en todas las dimensiones de nuestra vida, discernir qué quiere Dios para nosotros y, acompañando y confrontando, que no dependiendo de otra persona, dar respuesta a nuestra opción vocacional, como Jesús lo hizo, como muchos otros lo han hecho y como seguramente tú, mediante tu acompañamiento y ahora, podrás decir sí a ese plan que Dios tiene para ti. Muchas gracias y espero que te sirva. Gracias.